Sabemos todos que fueron diferentes retos, lo bien lo dijo ella. Fue acomodarnos, adaptarnos, muchas veces sufrieron agua, inclemencias del tiempo, calor. Pero hoy, gracias a esa paciencia y a la confianza que le han tenido a mi equipo de trabajo y a su servidora, hoy este gran mercado, hermano Serdán, es una gran realidad. Hoy, este mercado podemos recibir con los brazos abiertos, no solamente a la población de Bogotzingo, sino también a aquellos que nos vengan a visitar. Porque todos los que estamos aquí presentes, comerciantes de frutas, verduras, lagunas, tablajeros, la gente de pollo, de los tianis, de los quesos, no solamente de Bogotzingo, sino también de frutas auxiliares. Hay comerciantes aquí de otros municipios, incluso del hermano estado de Tlaxcala también hay comerciantes en este mercado. Hoy, gracias a Dios, 16 de marzo de 2023, estamos haciendo una realidad que ustedes, queridos comerciantes, ya tengan un lugar digno, pero también hay una casa a donde puedan llevar a cabo sus actividades, llevar a cabo el dinero y el pan a la mesa de sus hogares. Hoy es la casa, no solamente de los comerciantes en Bogotzingo, sino también es la casa de todos aquellos que quieran venir a disfrutar las mejores carnitas del estado de Puebla, los mejores quesos de la región, las frutas y las verduras más frescas, pero sobre todo que sepan que Bogotzingo se instigue por su grandeza, de trabajo de alma y de corazón de los comerciantes y productores de la región. ¡Gracias!